Mi abuelo me contaba que él, que mi abuelo era ya de la banda de la artesana de aquí de Catarroja, pero me contaba que se juntaron con otra gente que no era música, no era de la banda y entonces para juntarse, pero no para hacer una banda, en principio era simplemente para divertirse, para juntarse, para pasárselo bien. Y de ahí que fue aquí en el carrer del pez, aquí detrás, es donde iban a juntarse y a tocar, a hacer música. Pero mi abuelo me contaba que cuando estaban haciendo alguna música o alguna canción, por lo pronto a uno le salía una y a otro le salía la otra, que el instrumento iba a cada uno por su lado. Entonces ellos decían, esto es un empastre o eso es un empastre, un empastre que es como… un empastre, un empastre pero no el empastre, un empastre, una cosa empastrada. Y entonces pues ya decidieron seguir, seguir y es cuando ya hicieron la banda de empastre. Ajuntaba la gente de varias bandas, que entonces n'hi hagan varias bandas de música y se juntaban en los grupos de cada banda y hacían fiesta. Y entonces esa raíz de sí va a ser cuando se formaba lo de la empastre. Era una banda pues, pues, de un poble xicotet, y ellos pues tenían una ilusión y se n'anaran a unos viatges al Perelló, y allí el mestre Serrano es feu, que allí ensayaban, allí se divertían y le dien que eso era una txaranga, un empastre, y empastre se quedaba. Y yo tengo muchas cosas bonicas, porque mi abuelo era el empastre, mi padre era el empastre, y yo tengo ahí pues una cosa en el cor que cada volta que el sec pues no puc. Es una emoción muy gran, de tener una familia tan famosa. Y tocaban 8 días en Valencia, en la Plaza de Vols. Y entonces, para todos los 8 días, como anaban de baes y todo, pues, 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 todos los familiares de la banda, todos anaban entonces a Valencia, los 8 días, anaban a verlos tocar. Y ese es de Chaumet que venía, ese baixet, ese cotet, y se fea trucos, y se alzaba de los turments, y se fea, que era ball, y cosas, y todo el mundo se ría. Y se dien, no, home, este día es lo que es. En esa época eran, estaven pasando por un trance de que si dictadura, que si república, que si eso, que si lo otro. Pero ellos, como todos eran muy valentes y muy artistas, lo varen superar todo. Y tiraron adelante. En aquella época no lo teníamos fácil, porque era después de la guerra y lo teníamos todos muy difíciles, porque no había dinero. Y los pobres eran todos, eran todos compañeros de feina, sabateros, carnicers, eran todo una familia. La banda de la pasta, todas las canciones que tocava te permitían todo, porque eran todas muy bonicas. Era la Giralda, era la Casita de Paper, era... no sé, todo, en todo en sí. Porque ellos nomás llegían la gracia y la tenían de frente. Y era eso lo que tornava la emoción, y tenerlos a ellos davant. Era eso, la emoción de música, de las sarangas que ellos tenían, cosas que te feían que dices, bueno, eso da un eixit. Bueno, la canción no tenían muchas canciones, pero para mí lo que ellos dien lo que siempre me ha agradado mucho más ha sido los timbals, que eran cuatro timbals y es comenzaban, como ellos trabajaban desde un popurrí, anaban cambiando las canciones, y es comenzaban tocando esta canción... Vaya, habré que me en recorde. La... Esta... ta... Ta... el bolero de Rabel, no vixia. Pues comenzaban tocando el bolero de Rabel, la música sonaba muy suave y entonces cuatro de los músicos se colocaban uno en cada timbal tocando y ahí sí que sonaba el timbal más fort, pero de ahí canviaven, ah, los timbals portaban, rodaban de ellos unos llums de colores que anaban encenándose y apagándose y se veían los colores. En esa época en Valencia estaba permitido en la plaça de Bous apagar los llums. Claro, por toda la llum apagar se veían encara más timbals, pero después del bolero de Rabel d'un ixe trosset entraven en el himne a Valencia y al tocar el himne a Valencia, dels cuatro timbals se intercalaven entre ellos cuatro chorros de aulla y el director en el centro lo dirigían. La gente se desfeía aplaudint, todos en peo, plorando, bueno, allo era maravilloso. De todo y ha visto muchos trucos, de todos hice el mejor. Bueno, pues en aquella entonces estaba muy la zarzuela y siempre se han hecho trucos sobre las canciones que estaban en moda. Entonces, las canciones pues nos agradaban todas tocarlas. Y los instrumentos, yo, por ejemplo, yo tocado, desde hace años tocaba el tenor. Y cuando se hacían trucos pues cada uno tenía que doblar en el truco que le tocaba, pues sin bocines, en fluitavols o en paellas o lo que foda. ¿Tú has visto alguna película de los armadores más? ¿No? Los armadores más, la bocina del mudo. Una bocina. Una bocina, ¿no? Pues cada bocina era una nota. Entonces hacíamos una canción con las bocinas. Claro. Eso era la parte còmica que llevábamos los trucos. Eso era lo que llamábamos los trucos. Eso era lo que llamábamos los trucos. Eso era lo que llamábamos los trucos. Pero eso eran los principios. Después ya, a última hora, ahora los últimos años, cuando entré en Paco Madrid, entraé el Manzaneques, que es también los mestres de conservatorios, que entraen gente nueva que tiene ideas nuevas de hacer trucas cosas nuevas. Yo me truco, que es el pianista, que se interpretaba una cosa de un pianista, de las Salinas. Para tocarlo es muy difícil. Pues como tocava en plan de humor, explotaba el piano, feia mil trastades, y había que verlo. La xira, gracias a Dios, siempre ha ido muy bien. Tengo mucho éxito público, de todo, y me ha gustado mucho tanto en América como en Europa y en los puestos. Muy bien. Lo único que pasaba es que estábamos siempre fuera de la familia. O sea, pasábamos medio año fuera de España y después el otro medio año sin España. Al final también cansa mucho. Cuando portaría 25 años, pues por eso se lo dejaremos algunos ya. Pero muy contentos. Valencia, 24 de septiembre de 1934. 24 de septiembre salió la banda, el empastre de Valencia. Llegando a Madrid el 25 mañana, por la mañana. Un buen viaje. Y saliendo de Madrid el 25 noche llegamos a Coruña, el 26 a las 8 de la noche. Embarcamos el día 27 de septiembre a las 12 del día para Cuba, Havana. Llegando a la isla de Cuba. Per Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Puerto Rico y después en África también. Y después así en Europa, pues en Portugal, Francia, Bélgica, Itália. Corre caminos. La banda del empastre terminó un ciclo. Se acabó, se deshizo. Después de muchos años, casi 100. Y donde pasaron muchas etapas. Desde los valientes que en el 1915 la fundaron. Señores buenos músicos, porque entonces eran muy buenos músicos. Que se atrevieron a hacer una banda que tocara de maravilla. Que dieran lecciones musicales a la vez fuera cómica. Y que duró casi 100 años, ¿no? Los tiempos habían cambiado. Y la verdad es que ya no podía seguir conforme había seguido. Pues que había, según creo, pues los recuerdos. Una cultura que ha caído de los músicos de Catarrotxa. Que han viatjado alrededor del mundo. Han visitado la cultura musical que teníamos así en el pueblo. Y no sé, cada una de las vivencias. Las épocas que hay que ha vivido cada uno. En la etapa del empastre, tiene la suya cultura feta, la suya imagen feta, lo que era la banda. Que la banda, hay que situarla hace 100 años, no ahora. La banda, a mí me aporta muchos recuerdos. Todos muy buenos, todos. Gracias a Dios. Y siempre hemos estado muy contentos y mucho gusto seguir la banda. Recuerdo con mucho cariño toda la etapa. Sobre todo mis compañeros, ¿no? Yo coincidí, como vuelvo a repetir, en una etapa donde había un grupo de amigos que coincidimos en la banda del empastre. Como él y yo, somos amigos desde que éramos más jóvenes que vosotros, mucho más jóvenes. Niños, éramos amigos. Manzaneque, Pasqual, Vicente, éramos todos amigos. Una convivencia muy educada. Éramos más de hermanos, de padres. Més jovenes, a mí, los más madres que había en la banda, me trataban como si fueran hijos. Formar parte del empastre ha sido un gran orgullo para nosotros como músicos y como personas. Estamos muy contentos de haber ido y lo han pasado muy bien.